Estamos cumbiando el mundo Tengo el corazón herido, tu impresión me ha dolido Y por falta de tu amor, aléjame tu calor El amor que por ti yo siento, es como un sentimiento que no puedo evitar Te llevo en mi pensamiento, con todo este sufrimiento que no puedo olvidar De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Y como dulce Vocalime Música Saludas para la producción de García Records ¡Pues, por favor! Música Tengo el corazón herido, tu impresión me ha dolido Y por falta de tu amor, aléjame tu calor El amor que por ti yo siento, es como un sentimiento que no puedo evitar Te llevo en mi pensamiento, con todo este sufrimiento que no puedo olvidar De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Música 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 Música